¿A ti te gusta ir a la escuela? En esta ocasión te voy a contar una historia real de una niña que se llama Nasrin y que vive en un país muy lejano, Afganistán, en donde las niñas no pueden ir a la escuela. ¿Quieres conocer la historia de esta pequeña? Mi nieta Nasrin vive conmigo en Gerat, una antigua ciudad de Afganistán. Hubo un tiempo en el que allí florecieron el arte, la música y el saber. Entonces llegaron los soldados y todo cambió. El arte, la música y el saber desaparecieron. La ciudad se cubrió de nubes negras. La pobre Nasrin se quedaba en casa todo el día porque a las niñas les estaba prohibido ir a la escuela. Los soldados talibanes no quieren que las niñas aprendan nada acerca del mundo, como su mamá y yo hicimos cuando éramos pequeñas. Una noche, los soldados vinieron a nuestra casa y se llevaron a mi hijo sin ninguna explicación. Esperamos su regreso durante muchos días y muchas noches. Al final, la mamá de Nasrin, desesperada, salió a buscarle, aún sabiendo que las mujeres y las niñas tenían prohibido salir solas a la calle. La luna llena pasó muchas veces por nuestra ventana y Nasrin y yo seguíamos esperando. Nasrin nunca decía una palabra, nunca sonreía. Solo se quedaba sentada, esperando a que papá y mamá regresaran. Supe que tenía que hacer algo. Había oído hablar de una escuela, una escuela secreta para niñas, detrás de una puerta verde en una calle cercana. Yo quería que Nasrin fuera a esa escuela secreta. Quería que aprendiera sobre el mundo como yo lo había hecho. Quería que volviera a hablar. Así que un día, Nasrin y yo nos apresuramos por las calles hasta que llegamos a la puerta verde. Por suerte, no nos vio ningún soldado. Llamé con suavidad. La maestra abrió la puerta y entramos rápidamente. Cruzamos el patio hacia la escuela. Una habitación llena de niñas en una casa particular. Nasrin se sentó al fondo de la estancia. ¡Alá! Por favor haz que abra sus ojos al mundo. Recé mientras la dejaba allí. Nasrin no hablaba con las otras niñas. No hablaba con la maestra. En casa, permanecía en silencio. Me preocupaba que los soldados descubrieran la escuela. Pero las niñas eran listas. Entraban y salían a distintas horas para no despertar sospechas. Y los niños, cuando veían a los soldados cerca de la puerta verde, los distraían. Oí que un soldado un día aporrió la puerta exigiendo entrar. Pero todo lo que encontró fue una habitación llena de niñas que leían el Corán, lo que sí estaba permitido. Las niñas habían escondido sus deberes y habían engañado al soldado. Una de las niñas, Mina, se sentaba al lado de Nasrin todos los días, pero nunca hablaban entre ellas. Mientras las niñas aprendían, Nasrin permanecía encerrada en sí misma. Cuando la escuela cerró por el largo descanso invernal, Nasrin y yo nos sentábamos junto al fuego. Los parientes nos daban toda la comida y la leña que podían compartir. Y así, echábamos de menos a su mamá y a mi hijo más que nunca. Sabríamos algún día qué fue lo que ocurrió. El día en que Nasrin volvió a la escuela, Mina le susurró al oído. Te he echado de menos. Y Nasrin le contestó, yo también te he echado de menos. Con esas palabras, las primeras desde que su mamá salió en busca de su papá, Nasrin abrió su corazón a Mina. Y sonrió por primera vez desde que se llevaron a su papá. Por fin, poco a poco, día a día, Nasrin aprendió a leer, a escribir, a sumar y a restar. Cada noche me enseñaba lo que había descubierto ese día. Las ventanas del mundo se abrieron por fin a Nasrin, en aquella pequeña aula de escuela. Aprendió acerca de los artistas, escritores, sabios y místicos que, tiempo atrás, hicieron que Gerard fuera una bella ciudad. Nasrin ya no se siente sola. El conocimiento que atesora en su interior le acompañará siempre, como un buen amigo. Ahora ya puede ver el cielo azul que hay detrás de esas negras nubes. En cuanto a mí, mi mente está en paz. Sigo esperando a mi hijo y a su mujer, pero los soldados ya nunca podrán cerrar las ventanas que se han abierto para mi nieto. ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada CC por Antarctica Films Argentina